El miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa de diferentes medios de comunicación del Oriente Antioqueño, dando un breve resumen de las diferentes actividades que se han realizado en marco de la construcción del Plan de Esenal Educativo de Guarne. Un trabajo importante en el que más de 3.000 personas de las diferentes comunidades han venido participando, tanto padres de familia, estudiantes, directivos, empresarios, todas las fuerzas vivas de nuestro municipio. El Plan Educativo tiene dos bloques de trabajo. Uno, es pensando en la cultura y el cuidado sobre las necesidades básicas de la vida. El segundo, todo lo que es la cultura de educación en el contexto. Es un trabajo que se emite de retos como ver las necesidades de formación de los maestros, seguir trabajando desde la familia y el rescate de la cultura del municipio. Y surgen necesidades particulares en el marco de estos retos como la posibilidad de estar conectados. El momento histórico que vive el mundo en este momento es que quien no tenga conectividad está fuera del mundo y de la historia. Por su parte, también se pensará la comunidad institucional y escolar desde un plan de alimentación educativa fortalecida, esto con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. Todo este plan de escenal fue construido con el Consejo Municipal, rectores del municipio, jóvenes y entes religiosos, todos los empresarios asentados en el correo industrial y entes deportivos del municipio.